¡Hola muchachos! Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo otra entrega más de estas series especiales nombrados como Que Salió Mal, donde saben que reviso películas malas, clásicos que tan malos son buenos, o en este caso, que es una película recién estrenada, que es tan pinche mala, que la protagoniza el hijo de Eugenio Derbez, Badir Derbez, ¿no es cierto? De hecho, la película sí es mala, porque Dios, es como si el escritor dijo, que es el director, ¿no? Dijo, ay, ¿sabes qué? Pues voy a mezclar Training Day, ¿han visto Training Day o el día de entrenamiento? Con exorcismos, cabrón, lo hubieran puesto como el día de entrenamiento para un exorcista, cabrón, porque eso es lo que trata la película, cabrón, Dios, es mala, pero con madres, aunque debo admitir que es interesante que le hayan dado un papel así a Badir Derbez, porque así que digas tú que tiene carrera, can, mexican, burros o algo así, pues no, realmente no, salvo que es el hijo de este cabrón de Eugenio Derbez, Pero fuera de allí no tiene una gran carrera, aunque debo admitir que sí la película la viene en inglés y pronuncia bastante bien el inglés, si no son como otros actores que de repente suena como mexican, ¿no? Mexican burros, no, él suena bastante bien, pero bueno, ¿qué podemos esperar de esto? No mucho, está protagonizando a la Guy Pearce, que tú ya sabes cómo interpreta a este güey, ya sabes qué esperar de Guy Pearce Y bueno, es otro actor que también era muy conocido, bueno, es conocido pues, Stephen Lang, ¿no? Estaba en este proyecto de dos pinches pesos, que es súper independiente, así que no podías esperar mucho Aunque lo estaban anunciando como que no la gran producción de Hollywood en la que protagoniza el hijo de Eugenio Derbez, Badir Derbez, es el protagónico, de hecho sí él es el protagónico prácticamente Pero no la venden así, porque si no, pues quién la va a ver, cabrón, ¿no? Pero bueno, chingo, se nota que le compraron el papel, evidentemente, ¿no? Pero bueno, no se podía salvar de aparecer siendo revisada en la sección con el estilo que ustedes ya conocen Cómico analítico, este divertido, evidentemente para nada serio, y les recuerdo el chingo, así sí hemos dicho, de la sección, sí para gustos los colores, y al final cada quien Pues sus pinches gustos, eso es definitivo, porque a lo mejor hay gente que le gustaría esto, quién sabe, cada quien, evidentemente Pero bueno, vamos a darle, comencemosle con esta reseñita y con este especial, como no, comencemos ahora en este punto Siempre doy mis comentarios, sin spoilers, sin grandes detalles de la trama, solamente porque a veces hay personas que dicen Bueno, esta película ya está en cines, me gustaría saber si vale la pena ir a gastarme mi dinero en unos pinches combonachos, cabrón O si no, o si no, mejor me lo ahorro, claro que siempre les voy a decir esto Siempre es genial crearte tu propia idea, tu propio concepto viendo las películas Está padre así como decir, ah bueno, me llevo con esta, me baso en esto para no verla, o si me baso en esto para ir a verla O también vale la pena crear tu propio concepto, o sea no puedes guiarte 100% por las palabras de otra persona Es lo que yo siempre digo, entonces siempre hay que ver las películas por uno mismo Pero bueno, como concepto en este caso, la película es bastante mala, super super mala, muy clichesca Tiene algunas cosas interesantes, porque el director como que tenía conceptos, dijo yo quiero esta idea, tengo este concepto visual Lo quiero desarrollar, el gran problema es que como esto no tiene mucho presupuesto De repente se ven muy pitero sus ideas que él tenía, pero algunas son rescatables Y de repente esto quizás, no sé, con un mejor presupuesto o con algún otro actor más reconocido Pudo haber sido un madrazo, de repente, pero como se hizo con poco dinero, con el enconar reconocido Pues evidentemente esto no brilló, por eso les digo que, híjole, depende mucho Tiene un estilo muy conjuresco, si te gustan las películas del conjuro, probablemente te guste esta película también Es como un camino, un desarrollo No tienen saltos prácticamente, es como un sideline en la película de un solo lado Y el giro es sumamente predecible Entonces ahora sí que, pues no puedes esperar tanto de esto, o sea es una película pues simplona, malona Pero, pues a lo que está acostumbrado, como dije, a películas del conjuro, a lo mejor le llegue a gustar Porque de repente hay peores cosas que esto Debo decirlo, también no voy a decir que es un super mega ultra raquete bodrio Hay peores como la que acabo de ver hace poco de las, que es mexicana, el exorcismo de Carmen Salinas No es cierto, Carmen Farías es hasta una porquería Esta por lo menos tiene cinematografía, sí, un poquito mejor, debo decirlo Pero al final de cuentas, pues no se salva de ser mala, ¿no? Hay niveles también, debo decirlo Pero bueno, es cliché, es que es mala, sí, tiene los clichés de todas las películas de exorcismos Que siempre ponen, eso es lo que algo que no me gusta, es que siempre quieren poner como niños, ¿no? Eso como que ya está muy quemado, ¿no? Entonces es como que, intentar como apegarse al concepto original del exorcista, ¿no? Pero ya está quemadísimo, cabrón, o sea, hagan algo diferente, cabrón, ¿no? Por lo menos Pero bueno, es mala, pero en un concepto básico de terror, habrá gente que le guste Entonces ahora sí que cada quien sus pinches gustos, ahora sí, definitivamente Y en actuaciones, pues no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa mucho en esto Para nada, están pésimas las actuaciones Y bueno, la producción tampoco no es muy buena, pero Pero ya verán, pero bueno Al final ustedes deciden, a mí se me hace media piterona Pero ustedes decidirán, y bueno, voy a pasar a contar más, lo más rápido posible Que pueda La trama no es nada complicada Es súper sencilla Sí, no, no, no tiene así como que digas tú Wow, es todo sorprendente No, no, nada Es súper evidente Entonces ahora sí que, de todos modos les advierto Porque habrá gente que no quiere saber todos los detalles Spoiler alert Si te quieres ahorrar el tiempo de tu vida Y saber de qué trata Y a decidir tú después Pues así es cuestión tuya Así que, estáis abertidos de todas maneras Vamos a darle con la trama lo más rápidamente posible Spoiler alert, ¿ok? Inicio con una imagen Unas imágenes de Stoch Se llama, esto se le llama Stoch footage, ¿no? Que es un metraje de Stoch Aunque están borrosísimas Sí es del, del, este, del Papa Y parece que las grabaron con una pinche Iveta VHS Se ve piterísima la imagen O sea, de la más culera que podían haber puesto, ¿no? Para darte a entender que tenía elementos religiosos Y que no sé qué tanto Súper chafa, esto está de más, debo decirlo Y bueno, ya inicio la película Ahí están en Baltimore, Maryland El 8 de octubre de 95 Y dicen, ah, sí, aquí está muy cerca el Papa Está aquí a la vuelta de la esquina Que la chingada, ¿no? Y bueno, estos son dos, este Es un padre que está entrenando como este novato El cual Se está metiendo a esta onda de los exorcismos, ¿no? Y este güey como que Es su, también su día de entrenamiento Por eso les digo que parece mucho training day Y no nomás por esto Sino lo que viene después Y bueno, lo está entrenando El güey se ve súper mega nervioso Y dice, no, no te preocupes Vas a ir todo bien Que no sé qué tanto Entonces van a hacer el pinche exorcismo No puedo mostrar las escenas Porque realmente Pues es un niño amarrado Y luego YouTube Se pone como loco Si muestras algo así Pero es un niño El típico concepto del niño amarrado Que habla como el diablo Y que la chingada Y si les va a tocar la jalea, cabrones Y me la pelan O sea, así diciendo groserías Y es un niño Y hace gestos así súper chafas Con efectos de dos pinches pesos De aplicación china, cabrón Y bueno Le empieza a hablar este güey Y dice, tú, nenita Tú eres débil Yo pudiera controlarte a ti Que no sé qué tanto Lo típico Que ya hemos visto Una y otra Y otra pinche vez En películas de exorcismos Que esto ya está súper mega quemado Y esto se ve súper piñata Debo decirlo Esto está súper mega nervioso Y bueno Va bastante mal el exorcismo Exorcismo, debemos decirlo Está el niño amarrado Y bueno Están sus padres ahí, ¿no? Y de repente Pues que le empieza a flotar La cruz a esta mujer, ¿no? Y le dicen No, ¿sabes qué? Quítasela, cabrón Porque si no la va a ahorcar Y ahí va a ver el Mauser, ¿no? O sea, la intentan quitar Pero cuando hacen esto Se zafa O sea, esto con los poderes psíquicos Del niño poseído por Satanás, cabrón La jala Jala la cruz Y se le encaja al padre Y lo mata, cabrón Lo mata Chafísima Sí tiene un poco de gordo Bolense Pero muy, muy piñata Y muy, muy pitera, ¿no? Evidentemente se muere el padre Que era el que estaba entrenando Al novato este Y este chilla Y el chiquillo se vuelve loco Y ya no sabemos Ni qué chingados Qué pasó Con esta desmadre Pero salió todo mal El chingosísimo exorcismo Y así empieza la película El séptimo día ¿Por qué? Porque es una referencia Chingosísimamente A A este A la Pues a la Biblia, ¿no? Después del séptimo día ¿Saben qué pasó, verdad? Chingosísima La trama Referencias Perronas Total inicio de la película Tenemos ahora a un nuevo novato Que es este Vadí Derbez De vuelta en Luisiana En Orleans En el día presente Y este No sé No me gusta cómo se ve este cabrón Habla bien el inglés Debo decirlo Bastante bien pronunciado Pero el corte que le dejaron así Lo hace ver como muy latinón Como muy Parece Benito Juárez, cabrón Yo no sé Si esa era la idea Porque su cabello No Él no se viste ni se ve así Yo no sé Qué era el concepto de esto Si quieren darle como ese toque muy latino No lo sé Pero bueno No me gusta el look que le dejaron Para la película Está muy mediocre Total se reúne Con El Que le va a entrenar Y lo va a llevar Hacia esto también De Los exorcismos Porque este güey Es como Como alguien Con mucho potencial Y por eso lo han reunido Para que ayude a más personas Lo han puesto en este lugar Y si se fijan Aquí ya te espoilearon Toda la película Desde el principio ¿Qué es lo que trae colgado A ese cabrón? Es la cruz Con la que Se murió el otro padre Efectivamente Y si Te dan a entender Que este güey Que es Guy Pearce Está interpretando Es ese mismo mocoso Pero ya ha crecido ¿Entiendes? O sea ya pasaron muchos años Y le fue de la chingada Porque no mames Como envejeció de pronto Y bueno Y luego tiene la actitud Así de mamón Training day cabrón Ya lo dije mil veces Pero es la misma mamá Se comporta muy mamón Con él Y bueno El padre principal Le dice No Ve con él Él te va a entrenar Él te va a ayudar Como esto Y no hay mejor persona Para que te adentre A este mundo El mundo real Del exorcismo Total Le dice Seguro padre Pero es que este güey Se ve que es muy mamón Y no sé qué No te preocupes Te va a ver muy bien Con él Usted vaya No se preocupe Total ya van En toda la película Güey Por eso digo que es como Training day Van en el carro Y lo va llevando A distintos lugares Así como para irlo probando Y este güey Es como un prodigio Y talentoso Y el otro güey Es como que Ay estoy agar Toda la pinche vida He hecho esto mil veces O sea Es exactamente La misma atmósfera La misma El güey Se copió Training day Y le dice Si cabrón Si tuvieras tal A ver Explícame algo Le dice el otro Pregúnteme Yo soy Yo conozco todo Y le dice ¿Por qué estás aquí Conmigo cabrón? ¿Cómo que por qué estoy aquí? Pues sí ¿Por qué estás aquí En mi carro Y conmigo? Dice Bueno Es porque yo vengo A ayudar a la gente Que no sé qué tanto Y le dice ¿Tú sabes cómo funciona El demonio? Sí Pues sí Sí sé Dice No No lo sabe Dice El demonio está En cualquier lado En cualquier momento En cualquier lugar Así que no te puedes fiar ¿No? Y eso es un súper mega spoiler Pero bueno Sigamos adelante Total Le dice Vamos a tal lado Cámbiense de ropa ¿No? Qué bueno cabrón Porque se veía terrible Así como el padrecito Amaro cabrón Qué bueno que le dijeron Cámbiense de ropa ¿No? Ya Le ponen otra ropa Y van a un lugar En el que supuestamente Ha habido reportes De algunos comportamientos Así como que demoníacos Y ese día Y ya se los topa Con ese señor Y le dice Ay sí Yo conozco aquí todos ¿Quién buscan? Estamos buscando a alguien Que tenga este comportamiento Medio raro Que se dice que Que bueno Podría tener alguna posesión Demoníaca Algo así ¿Tú crees que en el día Y con los homeless cabrón? Qué porquería ¿No? Y van Y se topan con un güey Este le dice A ver, quiero verte Despliegate ¿No? Y este güey lo intenta Supuestamente Como exorcizar Y le dice Güey, ¿Qué le pasa a este pendejo? ¿No? Esto en vez de Interesante Es chistoso Es como una estupidez Total, este güey le dice No, estás idiota ¿No? ¿Qué le pasa a este cabrón? ¿Otra vez son los del manicomio? ¿Qué diablos? ¿No? Y de repente llega la señora Y Nos demuestra Quién realmente es Y ella es La poseída Y expulsa su ki Esto no tiene sentido Vuela una carpa De las de ellos Donde duermen Así Son como de campar Sale disparada Ellos están en el piso Eso está súper chafa Güey Yo no sé Esto como que lo quisieron hacer Así como tipo Marvel Güey No, güey No Le quedó piterísimo Y otro güey tirado Y este güey se despierta Y me lo ataca la doña Así con el hocico sangrado Y luego de repente Y luego de a día ¿No? Es súper chafa ¿No? Se le acerca así Con imagen así como de conjuro No, 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 no Un mega pinche Y bodrio Que como no tienes idea Y el otro güey Como es novato No sabe qué hacer Llega el otro Y lo salva ¿No? A ver Quítese a pinche Y llega Órale por el poder De la chingada Y Jesucristo Y me la manda a la chingada Y la logra exorcizar Porque este güey es una riata ¿Entiendes? Esto es para que entiendas Que este cabrón Es una tolonga ¿No? Y ya le saca el demonio Y la deja normalita ¿No? Total le dice ¿Pero cómo es posible? Estamos en pleno día Ella no demostró Ninguna actitud rara Y de repente Tenía al diablo dentro Y les decía Así es la vida mijo Así pasan las cosas De repente Tú no esperas nada Y tienen al diablo Wow Está chafísima cabrón Chafa Esto es como de El training day Con exorcismos Cabrón En pleno día ¿Qué porquería? ¿Qué es esto? Asco cabrón Total Lo lleva a otro lugar ¿No? Así como de Vamos a ir a otro tour ¿No? Así igualita a la otra película Y aquí ¿Sabes qué pasó? Sí, lo acabo de ver en las noticias Es donde un niño Mató toda su familia Pues ahora sí Que quiero que tú Investigues Todo lo sucedido Para poder Encargarnos de este caso Porque eso no es normal ¿No? Entonces ya se mete este güey Le dice ¿Estás seguro? Sí, tú ve Este es tu caso Le dice Meta a usted Se mete Y esto Debo decir que está padre la idea Está ejecutado con las nylon Porque esto está muy barato Pero la idea está padre Que él entra Y es como una especie de trance En el que está muy quemado También ya lo hemos visto antes Pero bueno, está interesante Y es como si lo estuviera recreando Dentro de su mente Él estando dentro de la casa Viendo los sucesos ¿No? Esto no es nada nuevo Ya lo hemos visto muchas veces Pero digo Si esto se hubiera hecho De buena manera Funcionaría mucho mejor Y sí, ve todo Ve como este mocoso Agarra un hacha Ve como mata cada uno de ellos Y al final ve Que este tiene un comportamiento Del cual no es Correcto O sea, él no lo hizo Por su propia merced ¿No? Sino que alguien Lo estaba controlando Y sí Tenemos los típicos ¡Jumpscares! ¡Eh, hijo de la chingada! ¿No? El pinche mocoso Por debajo de la cama Y le saca un pedote Y se asustan a este güey ¿No? Total ya regresa Y le dice ¿Sabes qué? Pues tenemos que hablar con el niño Porque efectivamente Tenés razón Él no lo hizo Él estuvo poseído por alguien Y tenemos que ayudarlo ¿No? Y ya Este güey le dice Adelante Tú Tú encárgate ¿No? Tú encárgate de todo esto ¿No? Habla con el mocoso Y le dice Mira, yo sé que tú no lo hiciste Yo te creo Que no sé qué tanto Pero pues déjame ayudarte Que la chingada Y de repente ¡Ah! Ya estaba encima de él, cabrón ¡Ah! Déjate de aquí Y con la voz de Satanás Aléjate Yo lo hice Yo controlo este mundo Yo controlo todos los que quieras No sabes las penumbras Que nosotros podemos controlar O sea, los diálogos típicos, güey De estas películas piteras, ¿no? Nada novedoso Nada sobresale en Super Pitero, cabrón Y le digo Por favor, ayúdeme Llega el policía Y ahora le quita el niño encima ¿No? ¿Tú crees que el niño iba a poder? Yo le mandaba la chingada ¡Órale, cabrón! ¿No? Pero bueno Chingasísima la traga Total ¿Y sabes qué? Ay, este me jodó la oreja, cabrón Me dio un madrazo ¿Cómo te fue? De la chingada Pinche mocoso Se me aventó encima ¿Y qué? ¿Querés que es el culpable? No, pues está poseído Tiene a Satanás adentro ¡Tiene a Satanás adentro! ¿Y qué vamos a hacer? Pues miren Tenemos que sacárselo de alguna manera Así que Seguiremos ayudándolo Hay que seguir investigando Hay que ver Cómo es que obtuvo este demonio Y cómo se le metió Vamos a investigar, ¿no? Total, van y buscan Y les está seguro ¿Tú crees que este niño se puede ayudar? Claro que sí Pero no fracasaste antes en esto Sí fracasé Pero en esta ocasión Tendría que funcionar Así le dice él, ¿no? O sea, esto es lo más común Y lo más cliché Y lo más... Ay Dios, es súper evidente todo, ¿no? Total, van a un lugar Con los que son los amigos de él No están jugando Street Fighter, cabrón Y acá está Street Fighter Alpha, cabrón Chingosísimo a las maquinitas retro Ni siquiera estaban jugando O sea, ni siquiera les echaron fichas, cabrón O sea, ni siquiera pudieron darles fichas, cabrón ¿Qué clase de presupuesto es este? Y dice, no, váyase policía Dice, no soy policía Soy un padre Quiero saber Sobre qué es lo que sucedió Así que quiero que me cuenten la historia Llega el Guy Pierce Inmediatamente Estos le creen Ah, no, sí, vamos, ¿no? Porque el otro tiene como más actitud perrona Y el otro es como un pendejón, ¿no? Hablan con él Y le dice, ¿sabes qué? Sí, jugamos con algo malo Y bueno, pasó esto Y no queríamos Y sorry, ¿no? O sí, cabrón Jugaron con la pinche buija, cabrón Nunca se les ocurra jugar con esto Nunca en su repinche vida ¿Entienden? Este es un ejemplo de que nunca lo uses Chingosísimo, no, en serio Lo digo en serio Total Este güey dice Ah, con esto jugaron Bola de pendejos Voy a intentar conectarme Para ver si puedo conectar Con el espíritu que él obtuvo Porque este güey es como un prodigio, ¿no? O sea, lo ponen en el Don Príncipe Como un prodigio Para este tipo de situaciones Y se utiliza la buija Y Brian entra en un pinche trance Y lo están filmando, ¿no? Y sí Él mismo se ve dentro de la situación Todo así Barrado de sangre Y la chingada Y ve todos los asesinatos No los puedo poner Porque son fuertes Pero ve todos los asesinatos Medios piteros, pero fuertes No los puedo poner en YouTube Entonces el padre lo regaña No mames, cabrón ¿Cómo que te metiste en trance? Eso no lo puede hacer Es muy peligroso Porque el pinche diablo Se te puede quedar dentro No seas un pendejo Lo regaña Pero bueno Sigan con el caso ¿No? Pinche padre O sea, primero lo regaña Y después sigan con el caso ¿No? ¿Les estás seguro, padre? Sí, sí, sí Ya vi que se te metió el diablo Y te lo sacaste Perfecto No se ha quedado dentro de ti Perfecto Sigan adelante Y esto sí de neta, güey Es que esto es lo más evidente Y lo más simplón Dios, pero en fin Total Ya va y habla de vuelta Con el niño El cual ya lo tiene así como Sentenciado Y la chingada amarrado Y de repente Al intentar hablar con él ¿Qué creen? Se vuelve a manifestar ¡Ay, ahora huela, cabrón! Y la tacolota, cabrón Le encajó un lápiz en la mano Y luego ella puede Levitar y le dice Sí, tú idiota Si crees que me vas a ayudar Eso es imposible Ya lo cometiste Errores en el pasado Y sí Él te cuenta en la historia Que al intentar hacer un exorcismo No pudo liberar al niño Porque siempre son niños Por pura casualidad ¿No? Eso no es cierto Pasan con cualquier persona Pero te ponen niños Porque evidentemente Es como más fuerte Y se prendió un fuego Cabrón Se prendió un fuego Se murió Entonces este güey Tenía miedo De seguirse metiendo en esto Pero bueno Son gajes del oficio Que de repente La persona se prende en fuego Solo, ¿no? Enfrente de tus ojos Chafísima, ¿no? Y le dice No, no va a pasar lo mismo Este Entran policías A intentar acalmar al mocoso Y está padre Porque es como un frame Así en negro Esa idea está padre La conceptualización Está padre Están detrás del espejo Y está oscuro Y entran policías A intentar atender al mocoso Pero va eliminando a cada uno Y solamente se prende Por la luz Que ejercen los disparos ¿No? O sea, se ve Tum, tum, tum Está padre la idea Debo decirlo O sea, el director De repente agarró ideas interesantes Pero pues no están De todo bien ejecutadas Y sobre todo Por la trama Y el presupuesto Que es muy, muy pitero Quizás este director Tenga potencial En alguna otra situación Total Esa también me gustó Esto es muy como PT Si han jugado La versión esta de terror Del juego de PT De Silent Hills Muy first person Él mete estrobos No lo puedo mostrar Aquí viendo los estrobos Pero la escena Es como un estrobo ascendente Entonces todo es como Un pasillo largo Y los estrobos Van moviéndose Conforme va avanzando Y se ve bastante genial Debo decirlo La idea está buena Entonces este güey Va corriendo Como muy Alan Wake Por ejemplo Que de hecho La ropa hasta me recuerda Alan Wake Y va caminando Y los estrobos Van moviéndose Al ritmo de que va caminando Esa escena Sí está padre Debo decirla Y bueno Lo que termina Surrando Es el típico griche De ayúdeme Y lo jalan en las patas Eso ya Señor director Eso ya no se debe de poner En ninguna película De terror Eso ya no da terror Como antes De hecho se ve chistoso No Eso ya no Tendría Hubiera sido más interesante Que dijera Ayúdame Y que lo partieran en dos Ahí sí O ayúdame Y que volará la cabeza Eso sí Se daría miedo Pero que Me jalan de las patas Ya Sky Movie Arruinó ese chiste Ya lo hizo un chiste ¿Entiendes? Pero bueno Entonces a cosas buenas Y cosas malas Total se topa con el mocoso Que está bañado en sangre Él pues no fue el culpable Está siendo controlado Y este güey lo quiere ayudar Y le dice de repente Oye Ese güey que está allá afuera Él es El malo Y este El Vadir Voltea Que se llama Danian en la película Y Es el Guy Pearce Y no me extraña Esto es evidente Porque desde el principio De la película Te lo dijeron Él mismo lo dijo Enfrente de ti Chingoncísimo El giro de la trama El diablo puede estar En cualquier lado En cualquier momento Y él lo mencionaba Y tenía la cruz Del otro güey Entonces Es evidente Que este güey Tiene al diablo adentro Chingoncísimo La trama Entonces Es evidente Pero bueno He visto peores cosas Total Sé discreto El güey El mocoso le dijo No Él es el diablo Y este güey Súper mega discreto Se le va quedando Viendo todo el pinche camino Ahí llevan al mocoso En la parte de atrás Porque evidentemente Le quieren hacer un exorcismo Pero No mames güey El otro güey Viéndolo todo el tiempo Y le hace preguntas De no Si Tú esto No Si Pues fíjate Que Pues aún guardo El manto De mi mentor Que murió Y que no sé qué tanto O sea No da un indicio De tener nada Incorrecto Pero este güey Como es súper talentoso Él asume que sí ¿No? Y le pregunta Un montón de cosas Sí Se le queda viendo Es muy evidente Muy pendejo Y luego llama por teléfono En la misma casa Oiga señor Le habla al otro padre Creo que este güey Tiene al diablo ¿Cómo crees? Y él ha trabajado Con nosotros toda la vida Pues creo que tiene Al diablo adentro Voy a intentar sacarlo Si algo sale mal Me llama Simón güey Ándale Ni le pelan Chafísima ¿Cómo le ocurre Llamar a decir eso Si está el otro güey En la misma casa Ay no mames Pero en fin Total Ya se visten así Para la gran batalla La gran batalla Y ponen todo Porque saben que después Ellos pueden controlar Cualquier cosa Si ya cuando están peleando Contra la posesión Ellos pueden levitar Todas las cosas Todo lo amarran Y lo pegan con cinta Para que no se los pueda aventar O alguna cosa ¿No? Y bueno Este empieza a ser el de este Está amarrado al mocoso De vuelta No lo puedo mostrar Porque Pues eso no está bien Para YouTube Y ándale pues Que le empiezan No sí Que se salga el demonio Sálgase cabrón No haré de la chingadero Claro que no Tú me la pelas señorita Lárgate de aquí Te vas a morir Igual que todo Si no me compras A Tails Crack Si no Te vas a morir Así casi casi Y el otro Y el otro güey le dice No Te está asustando No te asustes Sigue adelante güey Sigue adelante Le dice El otro El guy El guy Pierce Al otro güey Sigue adelante Él te quiere destantear Y que no se que tanto Lo que este güey quería Es que Pues el demonio También se le metiera Esto todo cabrón Eso es lo que realmente quería Entonces Este güey dice No pues ya sé qué hacer La cara Esa que fea cara Hizo aquí cabrón Que hago cabrón Aquí si parece Derbez Oígame no Aquí si se parece Es un chingo Debo decir La misma nariz Oígame no No Usted me arrucó cabrón Y sándale pues ¿Qué es lo que hace? Irse en contra de este Dice Un momento Este me está dando consejos raros O sea Voy a repetir la escena Que acabamos de ver Hace ni cinco minutos Si este cabrón es el diablo Lo voy a atacar Y ya Se le ocurre Tú Lo tienes dentro Dice ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Tú Lo tienes adentro Tienes al diablo Tienes a ese tan Y de repente Está haciendo una sonrisa Así de De diablo Diabólico Y sí Resulta que tiene El diablo adentro Y que siempre estuvo así Controlándolo Para poder seguir Sus planes Y acabar con la miseria De la gente Porque Ahí son los demonios Son malvados Muy muy malvados Y ándale pues Que se la libera Y lo pone Esto me gustó Debo decir O es una regrabación O es un fits Puede ser Pero la idea No está mala Porque de repente Le dice Vas a caer en las penumbras Y se oscurece todo La pantalla Que es un escena Ver Fabian padre Y de repente Ya aparece este güey Prendiendo una veladora Y no sabe Qué sucedió O sea Este güey es tan poderoso Imagínate que pudo moverse Hacia cualquier situación Y lo metió Como en esta especie Como de trance Este güey sale Y le van pasando Distintas cosas Que lo van probando La idea no está mal Debo decir Está interesante Está bien planeada Y es como un testing De él mismo Para este mismo güey Y ve el niño Como ahogado Lo quiere defender Lo quiere sacar Porque cree Que está muerto O algo así Y de repente Empiezan a ahogar a él Se logra escapar Y de la chingada Le va Y de repente Rueda por las escaleras De repente Puede ser un poco pendejo Creo que Con un mejor desarrollo Este concepto Hubiera funcionado mejor Unas penumbras Como estar en un limbo Que eso Hubiera sido visualmente Mucho más interesante Como que el director Tenía la idea O en el guión Estaba esta idea Y no la supo realizar bien Pero bueno Si hubiera funcionado Total Rodó por las escaleras Cabrón Y le pasó de todo Hasta que ya se le aparece Ya te cansaste güey Y le dices O te sigo poniendo Más trabas Y le dice No Tú eres el pinche malvado Y no me voy a cansar Y voy a acabar contigo Le dice este cabrón Le dice No señorito Tengo muchos años En este cuerpo Y he hecho Lo que me da Me chingada gana Y nadie me ha atrapado No me ha hecho nada Entonces me parece interesante Porque bueno Guy Pear siempre hace este papel Se pinta de bueno Y vieron Iron Man 3 Ahorita me salía Como el mandarín Supuestamente Chafísima Y aquí aplica la misma Es de Ah si soy bueno Soy el satanás Es la misma La misma amada Total este güey le dice No me puedo detener Y dice Claro que si puedo Dice este güey Entonces lo empieza a ahorcar Y este güey Tenía guardada La cruz ¿Se acuerdan? La primera Este La que mató al padre Al principio Y que tenía este güey colgada Se la quitó ¿Y qué creen que hace? Dice Pero vas a pagar tú también Le dice Cliché ¿No? Y se le encaja en el cuello Y lo termina matando ¿No? Prácticamente Se empieza a desangrar Y ya nomás Se quedó ahí al piso Y le dice Gracias Y se muere Es un súper chafo Y cliché cabrón I'll be back ¿No? Hasta la vista Baby ¿No? O sea no mames Pero bueno Este No podía esperar más de esto Ni menos Así que Pues ya quedó así ¿No? Total Este güey Ay por fin lo logré Lo maté Solo le encajé O sea Le encajó La crucecita así de Jesus Quebrón Con eso lo mató Este quebrón Más chingón Que McCain Quebrón ¿No? Que McCain Sí claro que sí Que MacGyver también Total Esto me gustó Justamente lo mata Y el demonio que tenía dentro Este güey Le empieza a llamar Esto es como algo Que se les ocurrió En el último momento Lo cual está cool Y le empieza a hablar En la mente Porque No tiene un cuerpo físico El demonio este Y le empieza a decir Yo puedo dominar ahora A ti también Si pude con él Puedo contigo Y el demonio así Hijo de la chingada Y este güey Déjame Aléjate de mí Que no sé qué tanto Y se le empieza a deformar La cara Esto es con un CGI Pero se ve chistosísimo Yo dije bueno Hay gente que dirá Que está terrorífico Pero a mí me parece Súper chistoso Parece el mono Cara de cera Se ve súper chistoso Aléjate de mí Pero bueno El reflejo Que está viendo aquí Es como La imagen del demonio Queriendo quedarse Con su cuerpo La idea no está mal La ejecución está de la chingada Eso sí Y dice No, no me voy a dejar Entonces golpea El vidrio Que es el equivalente A la imagen de él Esa imagen está padre Esa sí está terrorífica ¿No? Soy el onge Moco Se parece el onge Moco Debo decirlo Total Este güey Golpea el vidrio Que es un equivalente A golpear La imagen O el demonio Y explota ¿No? Salen chispas Y la chingada Digan Esa es una mamada Es una súper pendejada Pero está padre La idea ¿No? Que pues Se revela Este cabrón Para no dejarse Poseer Como cualquier otro Hubiera caído Y lo que hace Es destruir al demonio O sea Lo destruye Este güey Tiene habilidades Y lo destruye O sea Esa idea Está padre Lástima que la ejecución Este de la chingada Y sale humo Y la chingada Este güey ya sale Pues todo embarrado De clavos De clavos Pendejo de vidrios De clavos Como Pinhead ¿No? No todo lleno de vidrios Y la chingada Lleno de polvo Y pues sí Logró Acabar con este demonio Lo destruyó Prácticamente Eso está interesante Debo decirlo Entonces ya se va así Todo madreado Se encuentra el pobre niño Ya tirado en el piso Porque ya no hay un demonio Que se le quiera Meter porque ya lo acabó Porque ese mismo demonio Que estaba poseyendo El niño Era el demonio Que también estaba Dentro de este güey Y ese mismo Se le quiso meter Este güey Entonces Al Guy Spears Estaba en Guy Spears Estaba en el mocoso Y se le quiso meter Este güey Era el mismo Y bueno Ahora ya no existe Entonces ya puede ayudar Al niño Y ya se lo puede llevar A vivir su vida Pero bueno Ya quedó huérfano Porque ya acabó con todo Pero bueno Está interesante Esto no está tan mal Pero bueno Este ya Llega después Para hablar con el padre Le dice ¿Sabes qué? Hiciste un gran trabajo Casi me muero Bueno Hiciste un gran trabajo Te voy a ofrecer Más chamba Porque eres como Alguien muy culto Y lo has hecho de maravilla Y puedes seguir adelante ¿Quieres seguir adelante? Sí, claro Pues para eso estoy Bueno Este otro recluta Tiene problemas Usted tiene que ir a ayudar ¿No? Chingo Sí, sí, me da más Claro que sí ¿Qué pasó? Adelante Muy buen trabajo Se chingó A nuestro cabrón Que está en el demonio Y trabajaba con nosotros Suele pasar Es muy común No sé Cuídese usted Porque no le va a pasar lo mismo Esto está súper chafo Es como si fuera Una película de Marvel Sí, es como Nick Fury Y usted siga Buscando a los demás Vengadores Claro que sí Este es Dicen que este güey Es el Doctor Strange Spider-Man Bueno Se supone que es otro güey Que tiene un problema También de De posesión Y esas cosas Y va a ir a buscarlo Que también tiene habilidades Y este güey va a ir a buscarlo Y ya nada más dice Ok, estoy preparado Y se va en el mismo carro Del otro Pero que hay un guiño raro Que se puede malinterpretar Él también lleva la cruz Que era la posesión Del anterior ¿No? Sí Te da a entender Como que se puede repetir El mismo ciclo El ciclo sin fin Porque la mirada De este güey Es como una mirada De malvado al final Y ahí se ve la cruz Colgada Entonces te da a entender Que probablemente El demonio sí se quedó Dentro de este güey Queda así como final abierto Prácticamente Esta idea No está tan mal Es como me recuerda Ese El final del video De Michael Jetson Que salían los ojos Horribles Así me recuerda Nomás faltó que lo hubieran Puesto eso y un zoom Chingasísima la trama Puede ser tomado como Oh, él sigue buscando El camino del bien Pero al verse reflejado En la mirada Se ve como malvado Chingasísima la trama Y de esa manera Termina La chingasísima Película Dios Chingasísima la trama Dígame No mames La verdad La película es mala Tiene como dije Ideas buenas Debo decirlo Sí, sí Tiene ideas buenas Pero unas Pero no están bien ejecutadas La mayoría Se nota que tenía Tenía buenas ideas Buenos conceptos Pero Pues lamentablemente No el mejor Elenco Ni la mejor producción En el caso de este Vadir Derbez No digo que es mal actor No lo es Simplemente su look No le ayuda mucho En esta película Pero bueno No habla muy bien inglés Pronuncia muy bien No es que sea el gran actor Porque tampoco lo es Es un actor básico Pero Este Pues a lo mejor Si siga creciendo su carrera Pudiera ser algo Simplemente el look No le va Ese look que le pusieron No le va De padrecito Como de Mexicamburros No, no, no Simplemente no Claro Querían darle como esa imagen Yo creo Pero no, no funciona Este Guy Pearce No me sorprende ¿No? Siempre hace el mismo papel Cabrón Siempre actúa igual Siempre es como Oh sí Que la chingada Oh sí Soy rebelde Ah soy el malo Siempre es lo mismo Cada película Que he visto Este cabrón Todas hace el mismo Apel La misma interpretación Y no es que lo haga mal No Pero el caso es que Siempre es lo mismo Entonces ahora sí Es como de otra vez lo mismo Cabrón Y bueno El cliché del giro De que él es el malo Es como te dije Ya lo hemos visto mil veces Cabrón Y desde el primer instante De la película Dice tú no mames Van a salir con eso Y justamente fue lo que pasó Que el giro de la trama Es Ah él es el malo Chingoncísima Pero bueno La resolución también Era muy pendeja Y bueno Se nota la pobreza En la producción Es decir que no había Mucho presupuesto En este caso Se nota mucho Pero en fin Y bueno En conclusión Lo que se lo malo aquí ¿Qué fue? Pues absolutamente Todo Oh sí Pues no hay manera de defenderla O sea Es training day Con exorcismos Y eso es lo que es ¿No? El giro es muy predecible Tú ya sabías Que iba a pasar No tiene una muy buena Calidad de producción Le intentan hacer Como efectos Más o menos decentes Esto tira Al público Del conjuro Pero no va a lograr Amarrar con ellos Este Le fue muy mal En Estados Unidos Apenas está llegando Aquí a México No creo que le vaya A ir muy bien tampoco Otra cosa es que Este actor Este El hijo de Derbez Todavía no es una cara Conocida Entonces ¿Por qué le viola El protagonista De esto? ¿No? Porque todavía No tiene una carrera Ni siquiera En pequeños cameos Como para Ir creciendo Y ya darle Un Protagónico ¿No? Aquí está queriendo Empezar como por la puerta Grande Y Y no güey Primero tienes que Crearte una imagen Y ya después Te lanzas a esto Porque si no No sirve Como acaba de pasar En esta película ¿No? Que no No sirve de nada Que el ser protagonista Porque no se va a vender Güey Así de simple Entonces este proyecto Quizás con otras personas Y con un mejor manejo Otros actores más reconocidos Pudo haber sido Un madrazo En serio ¿Sí? Porque tiene todos los materiales Que pudieron haber funcionado El problema es que tiraron Toda esta historia a la basura Por poner este elenco Tristemente ¿No? Pero bueno Aquí termina este video Muchachos Me gustaría saber su opinión Respecto a esta chingón Chichima película No es nada No es nada Novedosa Nada Sobresaliente Nada interesante Claro Está mejor Que otros pinches bodros Que hemos visto Entonces Este en cierto Nicho de público Puede llegar a funcionar Hemos visto peores cosas Tampoco es que sobresalga muchísimo Como dije Es decir Que es una película Si le quieren poner Una clasificación Sería como de un 5 Claro Sí No es sobresaliente No es un 0 Pero tampoco es la gran cosa Es un 5 Así tal cual En 5 de 10 Pero bueno Es terrible En todo caso Pues les dije Tiene elementos rescatables Que en situaciones Mejor implementadas O con un mejor elenco Una mejor producción Hubieran sido interesantes Tampoco os digo Que se hayan inventado El hilo negro Porque son cosas Que ya hemos visto antes Pero lo intentó Por lo menos Le doy el crédito ¿No? De que lo hayan intentado Porque otros directores Ni siquiera intentan Ni madres Pero bueno Chingosísima Ustedes díganme Si piensan ir a verla Si ya la vieron Si les gustó No les gustó Que si les gustó Que no les gustó Cuéntenme todo el chisme Ya se ven aquí En los respectivos comentarios Si no están suscritos Pues el pinche Guy Pearce Malvado Satanás Se les va a aparecer En la noche Por debajo de la cama Y les va a insertar La cruz No es cierto Les va a jalar las patas Suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen los avisos De los contenidos Que suben a este canal Recuerden que hay videos Todos los días De distintas cosas Como este chingosísima reseñita Algún especial Algún informativo Siempre hago diferente La mañana, tarde o la noche Para que tengas tu campana activada Si no te vives en YouTube Que eso suele pasar De todas maneras Metas el canal Para que no se pierdan de nada Muchas gracias por darle Y muchas gracias por compartir Este videito Si te gustó Pues ayuda dándole like Compártelo en todas partes Que puedas Con tus amigos Con los primeros vecinos Los compañeros de trabajo En tu Facebook Twitter, Whatsapp En el grupo del Whatsapp De la tanda Donde sea Eso ayuda mucho Más gente va a conocer Esta información Y más gente va a conocer Este canal Y se van a sumar A esta comunidad Cosa que les agradezco Síganme también En todas las redes sociales En el Twitter En el Twitch En el Facebook En el Instagram En el Buya Como CriticsOfficial Van a encontrar siempre Noticias, trailers, regalitos Regalos de paz Para Premiers Y mucha cocha más Así que sígueme Pues en todas esas partes Claro que sí Del universo Y bueno Me falta Esto que tú ya no vas aquí Wey Ay no lo puse Bueno Chingosísima ¿Dónde está? ¿Dónde? Y bueno Ya me falta El agradecimiento A todos los que siempre Están apoyando Y ayudando a este canal Para que siga existiendo Los que hacen sus donaciones En los en vivos Gracias Los que me apoyan en Patreon Los que apoyan en Paypal O los que están comprando Algún producto del canal Como el chingosísimo Del Tails Crack ¿Verdad Tails? Claro que sí Cómprame en este momento Todo muy barato Tan solo cuesto 350 pesos 450 con ropita Y si quieres más ropitas Adicionales Cuestan 100 pesitos Próximamente tendremos Más ropas Así que estén al pendiente Pero de igual manera Me pueden pedir ya A ver Descritica Arroba gmail.com Porque si no Se van a morir Tails No le digas eso Bueno No se van a morir Pero no serán felices Como el Como el De Y tú como sabes Que no es feliz Se le nota Tails Como que se le nota Si se le nota No es feliz Tails Bueno No serán Bueno Serán felices conmigo Sí Felices conmigo Sí Por eso No quieren sufrir Quieren seguir teniendo Una vida bonita Quieren salir adelante Cómprenme Sí Yo no lo hago por mí Lo hago por ustedes Quiero que su vida sea mejor Que sobresalgan Que brillen en sociedad Y eso lo pueden hacer conmigo Así que pídame en este momento ya Y no pidan el tiempo Rápido Sí Corran Tails De verdad Rápido Cómprenme Y les voy a decir Mi dicho De la sección Hulu Solo hay uño Cuídense ya mucho Porque así como Derbez llegó ¿Cómo que Derbez llegó? Como David llegó Badir llegó Al Hollywood Fue hace entonces Tails No es cierto Llegó por su papá Pues cuando tiene dinero Bueno Supongo que sí Pues si no como llegó Quién sabe Así que digas tú Qué guapo está Pues Tails Tails Ya Ya deja de decir cosas Bueno Cuídense Hulu Aprovechenlo bien Úsenlo como Badir Derbez Tails Sí Solo en momentos correctos Para poder subir a la industria Háganlo así Tails Y bueno Lávenselo bien Porque nunca sabes Cuando lo vas a necesitar Cuídense lo mucho Y bueno Ya me voy Chupen la peña Pero bueno Recuerda que tenemos Playeras de muchos modelos Diferentes Las puedes pedir igual Aventascritic Arroba Gmail.com Desde el chico Hasta el 3XL Y en diferentes colores Me falta la opción De los miembros del canal ¿Saben que esto cuesta? Desde 19 pesos 49 pesos Y 200 pesos Y el Ultra Instinto Que cuesta 4.99 Te regalas dos códigos De consola de entrada Y un saludo especial En la sección De los miembros del Ultra Instinto Recuerden que de todas maneras Todos aparecen en esta parte Al final de los videos Absolutamente todos Aparecen aquí Y tienes videos exclusivos Tienes y cines Que cambian el mes En miembros de cosas especiales Y recuerden que en los en vivos Tu nombre aparece en verde ¿Esto qué hace? Pues ayuda a que sea más fácil Que yo pueda leerlos Saludarlos O si me quieres preguntar algo Es mucho más sencillo Así que vengan A los chingos Hicimos en vivos En la semana Son de las 11.30 Viernes y sábados 12, 12 y media Y domingos A las 8 o 9 Que es cuando hacemos El tianguis en línea Así que caigan algún día A cotorrear Ahí tenemos algunas ofertas Regalitos Y tocho un poco Así que los veo Un día de estos por ahí Directamente en los en vivos Si tú quieres ayudar a este canal De alguna manera Y no tienes ni un peso No te preocupes Puedes ayudar No te cuesta nada Puedes ver estos videos completos Dar tu like Ayudar a compartirlos Eso nos ayuda mucho Nunca los descarguen De manera ilegal Eso no nos ayuda Eso nos perjudica Porque este canal Vive de las vistas Y de los comerciales Que te salen Esos comerciales Son los que nos ayudan Porque ahí viene toda la lana La feria El billete El billillo El presupuesto El money El baro Para poder seguir existiendo Si nadie nos da dinero Para hacer esto De ahí viene toda la lana Así que gracias Por verlo todo De la manera oficial En la página oficial De YouTube Desde tu computadora O desde la aplicación oficial Este Desde tu teléfono Definitivamente Así que Pues muchas gracias Y le agradezco A los miembros O trescientos del mes A tu vieja A Armandario Fernández Castillo El primo Juancho Rafa Man Y Miguel Gómez Gracias por apoyar En el nivel más alto De suscripción Del canal ¿Verdad Tales? Que ya lo que sí Besos en el chiquitito Pero bueno Aquí termina el video Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entrega Outstanding ¡Verdad Tales! ¡Verdad Tales! ¡Verdad Tales! ¡Verdad Tales! ¡Verdad Tales! ¡Verdad Tales!